Buenos días, nos reunimos de vuelta para continuar con nuestras pláticas, aprendiendo muchas cosas respecto a quiénes somos, qué pasa, cómo les desplegamos nuestra energía todos los días, cómo afecta, cómo nos afecta también muchas cosas del entorno y a la vez aprender técnicas que nos faciliten el diario convivir y manejar nuestras propias situaciones. Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con un tema que es reconocimiento de todo lo que guarda el cuerpo mental. Originalmente pensamos que la mente está ahí en el cerebro y que todo lo que pasa y que archivamos o almacenamos se queda ahí, pero no es así. A medida que vayamos avanzando en la plática vamos a ver que se riega por todos lados, se entrelaza con todas las capas áuricas y dejamos manchas, huecos, orificios, alteraciones y desorden energético. Ahora, ¿qué es este cuerpo mental? Es el que comprende los pensamientos que se emiten, generando desplazamiento de electricidad que es medido en voltios. Y este desplazamiento es sobre las partículas que se mueven inmersas en ellos, es como el cuántum de una cantidad de partículas que todas están interactuando entre sí. El potencial eléctrico en un punto del espacio es el trabajo que se realiza para mover esa carga a través del campo unificado desde un punto hacia otro punto. Nosotros somos responsables de qué es lo que estamos haciendo. Por eso venimos a esta escuela terrestre a aprender a utilizar nuestra energía. Y una vez que nos graduamos de este aprendizaje ya podemos ser ciudadanos de otra parte y continuar con nuestro avance y aprendizaje eterno, ¿verdad? Ahora, tomemos en cuenta el observador afecta lo observado y lo observado reacciona al observador. Entonces, si tú estás viendo a alguien con desprecio, esa persona, aunque no entienda lo que está percibiendo o sintiendo, te va a buscar a ti defectos también porque simplemente está siendo el espejo de aquello que tú estás proyectando. Si te dan un regalo y lo desprecias porque no te gustó, porque el costo es muy bajito, ¿verdad? Y tú estabas esperando algo mejor de acuerdo a tus expectativas. Proyectaste tu energía mental negativamente hacia el objeto y tarde o temprano se te deteriora, lo pierdes, ¿verdad? O queda impregnada o plasmada tu energía mental en ese objeto. Y eso nos la pasamos haciendo todo el día. Desde un libro, desde tus utensilios, desde la comida que vas a ingerir, desde caminando por la calle, desde estar sentado viendo algo. Todo es una interacción entre nuestra energía y la del entorno. Por eso tenemos que tener cautela y hago mucho énfasis en esto del observador afecta al observado y que el observado reacciona a lo que hace el observador. Pero antes no lo sabíamos, por eso no teníamos idea qué estaba pasando y tampoco nos podíamos explicar qué es lo que sucedía con las diferentes situaciones que se enfrentan día con día. O por qué la persona está discutiendo todo el tiempo, ¿verdad? Porque tiene conflictos internos y los quiere proyectar con el que tiene enfrente. Entonces debemos tener cautela que estamos haciendo porque este cuerpo mental está ligado al cuerpo verbal. Trabajan en conjunto. Ya vimos los chakras, los dos son azules, pero uno es azul más intenso y uno es azul más clarito. Pero ambos interactúan porque nuestra verbalización es la que expresa aquello que estamos pensando. Y ya hemos hablado de que a veces lo que pensamos no concuerda con lo que decimos porque o estamos siendo aduladores o no estamos hablando con honestidad o simplemente queremos quedar bien. Ahora, estas cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos afectando, atrayendo o repeliendo tanto las cargas eléctricas personales como las del entorno. Así el cuerpo emocional y el cuerpo mental están constantemente en interacción y es una de las pugnas constantes que todos los humanitos se enfrentan. Es decir, a ver quién gana, si tu raciocinio o tus emociones, ¿verdad? ¿Quién lleva el liderazgo de tu vida? Y de hecho, ya que sabemos que las capas áuricas actúan como filtros, ¿verdad? O lentes, entonces, si ambos están distorsionados, pues imagínense cómo se ve la persona, ¿verdad? Cómo se siente, cómo interpreta esta realidad que le rodea o cómo interactúa erróneamente con las personas. Ahora, la electricidad se envía multidireccionalmente, no en una sola dirección. Entonces, entendemos de que si estás pensando en algo, no nada más se quedó ahí, sino que estás enviando en todas direcciones este pensamiento, que antes no se conocía, pero ahora ya se entiende que sí es posible la transmisión de pensamiento, así como tienes las redes de los celulares que transmiten y reciben desde un lugar a otro. Ahora, cuando estamos generando nosotros pensamientos y otra persona los recibe, es una conexión telepática. Muchas veces lo has comprobado cuando piensas en alguien y te manda un correo, o estabas preocupado por alguien y te marca por teléfono, ¿verdad? Muchas veces lo hemos comprobado, pero no le tomábamos la seriedad que merece. Porque estamos todo el tiempo enviando energías eléctricas mentales en todas direcciones. Por eso, hay que canalizar correctamente la inquietud y la falta de información o las influencias nocivas de los medios de comunicación o los entornos sociales, los videos y películas hostiles, la agresión del entorno y la falta de moral y valores, pues imagínense cómo estamos siendo bombardeados por una cantidad de pensamientos externos, que es lo que ya expliqué en las pláticas anteriores, que se llama inconsciente colectivo y el bajo astral que está lleno de energías emocionales también. Bien, cuando una persona tiene exceso de electricidad en su interior, se siente con inquietud, se siente con desesperación, se siente con irritabilidad ante la más mínima cosa. Esa persona también puede sentir hiperquinesis, que no puede estar quieto, ¿verdad? Y entonces todo su cuerpo no aguanta esta carga eléctrica que está generando. Imagínense si uno puede manejar 500 watts de potencia, ¿verdad? O 500 voltios de potencia, que es el más propio. Entonces, queremos meterle mil, pues claro que nuestro cuerpo se va a agitar y se va a sentir muy incómodo por esta gran electricidad que no estamos pudiendo contener. Y eso lo vemos mucho en los pequeños, ¿verdad? O en los jóvenes que tienen tanta carga de lo que están decidiendo el entorno, más la ignorancia de no saber qué pasa ni cómo manejarlo. Pues obviamente hay esta hiperquinesis, esta desesperación, ¿verdad? Esta aprensión, esta inquietud. Y tenemos que aprender a controlarla. Somos responsables de ello. ¿Cómo podemos, en una forma rápida, despejarnos de esta hiperelectricidad que hemos acumulado? Tan sencillo como abrazar un árbol y pedirle justamente a las raíces y al árbol completo que nos facilite el drenaje de esta sobreelectricidad que acumulamos. Podemos también retirarnos los zapatos y caminar sobre pasto o directamente sobre el piso y la tierra y pedirle a la tierra que nos ayude a drenar con su gravedad esta energía saturada que tenemos, esta energía mental o hiperelectricidad que nuestro cuerpo está sintiendo. O si no puedes hacer ninguna de las dos cosas, toma un balde de agua, coloca los piecitos ahí y el agua que es un conductor te va a ayudar a drenar rápidamente. No se requiere más que cinco minutos y vas a recibir gran ayuda para despejar esta sobrecarga que muchas veces no sabes a qué atribuirla. Tanto recuerden, ustedes se la pudieron haber creado como recibido del entorno y se juntaron las dos y se convirtió en una gran hiperelectricidad atorada. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas generan preocupación o psicosis? Es un desperdicio de energía mental generando hologramas en el campo etérico que primero desgastan a la persona y entre más fuerza mental se le imprime, mayor es la afectación. Imagínense un estudiante que va a ir a presentar una prueba y tiene preocupación. Y empieza con la psicosis de que si le va mal y si no se acuerda de tal o cual conocimiento y si se satura y si se pone nervioso. Está desplegando ahí ya cuatro hologramas de energía mental, es decir, su propia energía se la inventó aquí y estamos atorados. Hay una pregunta, dicen, buen día, ¿por esa energía acumulada por eso a veces lo que tocamos sale chispas? Es correcto, cuando tenemos una saturación eléctrica, sale chispas y tocas cualquier cosa, sobre todo de metal o le das la mano a alguien, por supuesto que sale chispa. Y eso es una clara evidencia de que somos seres conductores, somos eléctricos magnéticos y cuando sentimos la más mínima desarmonía en nuestro cuerpo, tenemos que sentarnos y hacer una pequeña reflexión. ¿Qué me está pasando? Y con la técnica que ya aprendimos en otra plática anterior, evaluar el cuerpo mental. Y el día de hoy vamos a poder evaluar el cuerpo emocional y mental y de esa manera nos podemos despejar en lugar de saturarnos. Estamos aprendiendo a reconocer estas capacidades espirituales que tenemos para evaluar e interactuar con nuestra energía. Nadie nos dijo que teníamos esas capacidades y resulta que ahora estamos descubriéndolas, aunque ya los sabios de la antigüedad sabían perfectamente esta posibilidad y por eso eran sabios. El gran regalo que estamos recibiendo en la actualidad es que lo dejaron por escrito para que llegara a las generaciones futuras y lo pudieran utilizar también. Entonces, de aquí en adelante tenemos que tener mucha cautela de frenar la preocupación. ¿Por qué es ficticia? Porque no existe. La estamos inventando nosotros y ya sabemos gracias a qué. Primero, el habitante del umbral, que es el ego, la sombra, que nos está inventando cosas que no son para desviarnos la atención. También está el inconsciente colectivo lleno de cargas, de mentiras y de preocupaciones de otras personas y que como nadie les dijo que recogieran su basura, pues la energía mental está flotando en todas partes. Y tercero, los seres de oscuridad, ¿verdad? Que están ahí esperando a ver a qué hora se descuida la persona para insertarle veneno mental y que no pueda concentrarse en aquello que realmente tiene relevancia. Así que tengamos cautela de no desperdiciar nuestra energía mental de aquí en adelante y si acaso la desperdiciamos, aquí tenemos otra técnica. Envolvemos ese holograma que hicimos, ¿verdad? O esa preocupación de uno mismo o de otras personas, lo recogemos, lo envolvemos en energía violeta y regresamos la energía a nosotros mismos porque tenemos que recuperar nuestra energía. No podemos dejarla ahí tirada, desperdiciada o flotando en el éter porque nuestros pensamientos de preocupación y psicosis van a contribuir a que otros también se preocupen, a que otros también estén con la psicosis colectiva, la neurosis colectiva de los demás. Tenemos que tener mucha cautela y entender que todo lo negativo no es de nosotros, es mentira. Tenemos que combatirlo y transformarlo a través de la energía violeta. Ahora, la incertidumbre entre lo correcto y lo incorrecto es lo que genera también un vacío en la persona por falta de información y muchas veces para una persona que bebe, ¿verdad? Pues claro que le gusta la sensación que se percibe, ¿verdad? Que se siente en todo el cuerpo al tener este exceso de azúcar que está generando una segregación de hormonas de bienestar temporal y lo mismo para todo tipo de tendencias, manías o adicciones. La persona al no saber lo correcto de lo incorrecto y al pensar que lo que él considera está bien y que las opiniones de los demás están mal, entonces vive en una constante pugna. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pidiendo a nuestro espíritu superior que nos asista, que nos indique qué es lo correcto hacer en esta situación. Porque tenemos nuestro espíritu sabio que está conectado a la gran sabiduría del universo y siempre nos va a guiar por el camino de la rectitud, de lo bueno, lo que es favorable o de lo que es correcto. Todo lo demás está guiado por las influencias que ya vimos del ego, que mueve como gelatina nuestras capas áuricas, nos saca de balance. Por eso no se olviden de que son espíritus sabios dentro de un cuerpo. El cuerpo no domina al espíritu, el espíritu es el que comanda al cuerpo. Ahora, la evasión de la realidad, el estar ausente, el desinterés y la apatía, es porque la persona tiene tanto alrededor o que no puede manejar o que no le gusta o que rechaza o que quisiera que fuera diferente o que vive enojado con la vida, con el entorno y hasta con Dios. Que bueno, pues entonces evade y se inventa sus propias realidades, ¿verdad? Y esto también es la causa, tanto en niños, jóvenes como adultos, de lo que se conoce como déficit de atención. Si una persona, imagínense cómo está su cuerpo mental, ¿verdad? Con un montón de rayos conectados a diferentes cosas, aspectos, situaciones y preocupaciones, etc. Pues cómo quiere esa persona tener atención y enfocarse a una sola cosa cuando quiere manejar 10 o 20 a la vez. Es importante aprender a dar prioridades y no a tener tanta cosa saturada en la cabeza. Cuando nosotros somos responsables nuevamente de qué es lo que realmente tiene prioridad de hacer ahorita y luego damos punto número 2 a la siguiente y así vamos haciendo una lista y ordenando nuestros pensamientos y sobre todo la atención. Cuando nosotros estamos dando la atención adecuada a aquel asunto o proyecto en nuestro trabajo diario, al cocinar, ¿verdad? Al hablar con alguien, ¿verdad? Incluso porque a veces sí lo han notado, que están hablando con alguien, esa persona ni les está viendo a los ojos, está por allá con su mente, no le está escuchando, no le presta atención. Y entonces por eso se dan los malos entendidos. Hace rato dije que cuerpo mental, cuerpo verbal o comunicativo están vinculados y es una falta de respeto el hacer eso, ¿verdad? Y se usa diario. Entonces eso hace que la persona luego le pregunte, ¿me escuchaste lo que te dije? O entendiste mi punto de vista y como no te puso atención, pues te va a contestar lo que le conviene para quedar bien, pero es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás para evitar que esta apatía o que este desinterés y evasión de la realidad nos afecte. No podemos cambiar la realidad de los demás. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Podemos cambiar la forma en cómo interactuamos con todo lo que nos rodea. Y de esa manera, si estamos proyectando positivismo, pues las gentes también, como espejo, van a irse ayudando a sí mismos. Pero recuerden, no podemos cambiar a nadie, ni manipular a nadie, ni estar convenciendo, ni tener expectativas de lo que debiera hacer, porque eso es lo que causa las frustraciones y los vacíos. Ahora, el cuerpo mental es responsable de recepción, transmisión y procesamiento de lo que enfrenta en la vida para su adecuada evaluación cognitiva, sensorial y emotiva. Entendamos esto desde el punto de vista del siguiente. Cuando uno está enfrentando o uno está observando algo o está interactuando con algo, no es lo mismo aquello que capta, aquello que le transmite a su cerebro, cómo el cerebro lo va a procesar, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a guardar? ¿Por qué? Pasa esas cuatro facetas. Somos responsables, por tanto, de cómo estamos contemplando aquello, cómo lo estamos interpretando, ¿verdad? Cómo lo estamos guardando. Y a veces sale a relucir cualquiera de las capas áuricas, que es la que le puso un lente erróneo a aquello que captamos o enfrentamos, y luego llegan otras de las capas para vincular con sensaciones y emociones. Y finalmente, cuando llega ya al archivo, tiene una cantidad de distorsiones de lo que realmente fue. Por eso es que hay que tener cautela. ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Con qué cargas energéticas lo estamos depositando ahí? No podemos culpar a la vida de todo lo que nos ha sucedido, sino entender que todo lo que nos ha sucedido es consecuencia de acciones previas. Si dejamos una deuda en el universo, si algo no hicimos bien, tarde o temprano el boomerang se va a presentar y vamos a tener que enfrentarlo para corregir el mal desplazamiento o nuestra mala conducta, nuestras actitudes erróneas, o lo que sea que hayamos hecho de distorsión. La energía del universo no está ahí para buscar a ver a qué horas nos castiga, a qué horas nos molesta, a qué horas nos embarra y nos restriega las cosas. Somos nosotros mismos. Si uno distorsiona el éter, pues el éter simplemente está ahí esperando a ver a qué horas se refleja, dependiendo de la intensidad con que nosotros emanamos esa energía mental o verbal. Así es de que procuremos no estarle echando la culpa a la historia de nuestra vida, ¿verdad?, que ha sido difícil o aflictiva, porque si ustedes le preguntan a 10 personas cómo ha sido su vida, cada uno va a tener cosas muy fuertes que platicarles, porque cada uno está haciendo su mejor esfuerzo para sanar, ¿verdad?, y salir adelante dentro de esa guerra, de esa carga que se generó a sí mismo, porque antes no tenía conocimiento. Sin embargo, nadie nos había dicho que podíamos interactuar con nuestro espíritu, ¿verdad?, creíamos que estaba ahí, es una cosa que existe, ¿verdad?, una hipótesis de que hay un espíritu dentro del cuerpo, pero no nos habían dicho que podemos interactuar con esa sabiduría cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos duda o cuando tenemos conflictos entre si le hablo por teléfono a este que me ofendió o no le hablo, ¿verdad?, o cómo voy a tratar a esta persona que anteriormente fue muy hostil conmigo. Todo esto, nuestro espíritu siempre nos va a permitir actuar de la manera más correcta, porque somos seres a semejanza del Creador. Y si proyectamos las cualidades del Creador en nuestro diario vivir, pues claro que nos va a ir mejor en la vida. Aunque haya situaciones y problemas, aunque la hostilidad y el alejamiento entre los seres continúa, de todas maneras podemos hacer que nuestra vida sea más tranquila, más comprensiva y más amable. También existe otra de las facetas del cuerpo mental que es la disociación, desconexión de los pensamientos y recuerdos y alteración de identidad, porque eso evita enfrentar sus sentimientos o reacciones emocionales ignorando la atención de lo que el consciente nos está enviando como información. Este es un mecanismo de defensa emocional para no tener que abrir la celda mental de aquellas cosas que nos duelen, que nos afligen, de aquello que nos hicieron, nos lastimaron, nos humillaron, ¿verdad?, nos trataron mal o nos ignoraron, nos desconsideraron. Es obvio que es comprensible, somos seres sensibles. Pero tarde o temprano tendremos que hacerle frente, porque si llenamos nuestra bodega mental de tanta basura, pues obviamente llega un momento en que la persona se desconecta, ¿verdad?, disocia lo que ve, no es lo que está apreciando, no entiende, se satura, se agobia, por tantas cosas que ha guardado. Por eso debemos hacer limpieza en nuestro cuerpo mental y en realidad de todo nuestro ser, todas las noches, ¿verdad?, cuando hacemos nuestra evaluación de cómo nos comportamos, qué hicimos, cómo tratamos a los demás, qué clase de decreto emanamos. Y esto es una autorreflexión y una autosanación que si hacemos todos los días, pues vamos a caminar con una energía más limpia diariamente, ¿verdad? Ahora, también hay los trastornos de identidad, ocasionando múltiples facetas, caretas o personalidades que la persona se inventa para tratar de encajar en núcleos sociales, para sentirse que le toman en cuenta o para imitar estereotipos de conducta, para agradar a los demás o neutralizar su verdadero ser para aparentar a los demás lo que esperan de él. Eso es vivir para los demás, vivir para la opinión ajena. Y llega un momento en que la persona se pierde entre todas esas personalidades que se inventó porque son trajes mentales que hizo con su propia energía. Y tiene a veces 30 trajes mentales y busca entre ellos a ver quién soy yo, ¿verdad?, ¿a dónde estoy?, porque se pierde entre ellos. ¿Cuántas veces se actúa ante el amiguito de una manera, ante el papá de otra manera, ante el jefe con una postura distinta, ante el compañero de trabajo y se inventa otra faceta, ¿verdad? Entonces es importante también dejar de desperdiciar nuestra energía mental porque la estamos desgastando, número uno. ¿Hay más preguntas? Perdón. Sí. Una vez que se ha hecho la disociación, ¿se puede hacer reversible y volver a entrar a la normalidad en la persona? Sí. Puede entrar a la normalidad ayudando a sí mismo a reconocerse como ser que tiene valores, que tiene cualidades, que se enfoque en todo lo que ha superado a lo largo de su vida, que tome en cuenta todo lo bueno que sí tiene, ¿verdad?, porque vamos a hacer una como caricatura mental. El ego hace de un problema una cosa de este tamaño, ¿verdad? Y, obviamente, esta cosa de este tamaño hace que aquello bueno parezca muy pequeño y no se lo deja ver. Es mentira, obviamente. Y si es el ego más los seres de oscuridad, más las opiniones ajenas, pues la persona se disocia totalmente y no está pudiendo escuchar a su espíritu, que no se va a ningún lado, ahí está. Y el espíritu siempre viene al rescate. Nuestro ser interno sabio siempre nos va a rescatar de ese tipo de situaciones. Entonces, sí se puede llegar a la normalidad y a la vez también podemos mandar pensamientos positivos a esa persona. Porque a veces cuando esa persona no está escuchando porque está en su mundo, ¿verdad?, pues aunque desperdiciemos la energía verbal que no va a llegar a ningún lado porque se va a resbalar en el muro que tiene esa persona construida, pues podemos mandar mensajes telepáticos. Recuerda, tú eres muy valioso, eres bondadoso, eres un ser de luz, tienes mucho, etcétera, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, estos pensamientos sí pueden quebrantar a esa muralla que la persona se ha construido porque estamos hablando de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Si quieren imprimirle todavía una intención mayor, pueden proyectar un rayo dorado a la frente de esa persona, ya sea que la tengan enfrente o esté a distancia, y un rayo rosa de su corazón al corazón de la persona. Y eso hace mayor conexión energética de espíritu a espíritu donde no hay barreras. Y esa es la manera en que podemos ayudar o hacer el intento de ayudar a que otra persona salga de su pozo de oscuridad, ¿verdad? Parece que hay otra pregunta. Así es de que de aquí en adelante, pues igual vamos a... Hay una meditación que trabajaremos después para hacerle frente a todos estos estereotipos y personalidades falsas que nos hemos inventado para disolverlas con amor y poder entonces reconocernos tal como somos. Lo más importante es que de aquí en adelante procuren ser sí mismos y dejen de estarse presionando por lo que los demás piensan de ustedes, o si van a agradar, o si lo que dicen se va a enojar el otro, ¿verdad? Sean ustedes mismos, ¿verdad? Temblor Mantengamos la calma, hay una alarma de temblor, esténse tranquilos, ¿verdad? Mande una energía rosa a envolver a su edificio, envolver al país, envolver a toda la tierra para que estemos todos tranquilos y igual estamos apoyando a que la tierra nos ayude a que si hay movimientos en donde necesita soltar esta carga de energía, pues se haga en forma suave, amable y gentil. Todo está bien, todo está bien. Espero que todo esté bien con ustedes. Lo más que podemos hacer, obviamente, es ponernos en manos del Creador y entender que si no le debemos nada al universo, vamos a estar protegidos y procurar no desperdiciar, valga ahora sí la redundancia, la energía mental en lo que pudiera suceder, en lo que puede pasar, ¿verdad? Y obviamente evitar por todos los medios generar pensamientos de catástrofe porque eso es lo que se atrae, recordemos, emanamos y jalamos, ¿verdad? Somos seres eléctricos magnéticos, tenemos que mantener nuestras proyecciones positivas, pedir por nosotros y pedir por los demás, ¿verdad? Para que todos, todos los seres que vivimos alrededor del planeta estemos a salvo y bien y pedir, obviamente, que la tierra apacigüe estas energías que las está tratando de desahogar de la mejor manera que puede por toda la maldad y todas las formas negativas de conducta y decretos de los humanos y se genera este tipo de energías fuertes, ¿verdad? Que pues la tierra no quiere hacer daño a nadie, no quiere que ninguno de sus humanitos sufra. Entonces, tenemos que también pedirle a la tierra su misericordia, envolverla con luz rosa para que sea fácil el que canalice esta energía a través de sus meridianos, los deje salir y a los chakras propios que tiene la tierra, ¿verdad? Espero que todos estén bien y cuéntenme, ¿hay alguna pregunta? Magnoia, espérame. Magnoia, espérame. No, 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 espérame. Ahora sí. ¿Es una pregunta? Adelante. ¿Yo puedo preguntar? Sí, ya. Magnoia. Ah, perdón, no he escuchado bien. ¿Cómo podemos, bueno, no sé si sea una pregunta que ya está contestada, porque ya no fui un momento, pero cómo podemos en ese momento de mucho miedo quedarnos en nuestro sitio, como le dice usted, por ejemplo, con toda la tranquilidad, cuando ya sabemos que hay algo más grande, etcétera, ¿no? Manejar toda esta energía con mucha paz, pero de pronto a mí hay un momento en el que estoy muy tranquila y yo, por ejemplo, de todas maneras salgo corriendo. Quisiera no hacer eso. ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer para que con el tiempo no tenga que salir corriendo? Bueno, lo primero es ponerte en manos del Creador, porque a Él le pertenece todo lo que tienes, tu casa, todo lo que eres, le pertenece al Creador, ¿verdad? Entonces, ponerte en manos del Creador, que te envuelva, que envuelva tu casa, que envuelva todo tu edificio donde vives, que envuelva a toda la cuadra, que envuelva a todo el país, a toda la colonia, y que tenga su misericordia envolviendo todo lo que es y existe, para que entonces estás llamando al Todopoderoso, ¿verdad? Y ya no estás tú solita ahí a ver qué haces. Por supuesto que si estás cerca de algo que se puede caer, claro que sales corriendo para evitar que te caiga encima, ¿verdad? Pero eso es un mecanismo de defensa, de huir y protegerte, ¿no? Pero sobre todo lo que mejor puedes hacer es mantener el equilibrio, ponerte en manos del Creador, elevar tu oración, y pedirle la energía azul, ¿verdad?, o la energía violeta, o cualquiera de los colores que tienes en tus chakras, el que sientas que está más agitado, pide las energías que se estabilicen y pide, eleva oración. Y esa es la mejor manera de ponerte en manos de Dios y que estés con la quietud necesaria para enfrentar un agobio como el que acaba de suceder, que fue fuerte, ¿verdad?, haber sido de, no sé, siete grados o seis grados, nueve, una cosa así. Pero, este, es lo que mejor les aconsejo porque así es como me enseñaron mis maestros, así es como lo hago yo. Y no tengo dudas, o sea, yo estoy con la certeza de que el Creador nos protege, ¿verdad? Y como decimos, cuando ya pasa, ¿qué puedo hacer para pedir por aquellos que en este momento no sé si están en alguna circunstancia complicada por lo mismo, por quien sostiene el círculo? ¿Qué puedo hacer para los demás? Puedes simplemente pedir al Creador que mande a sus ángeles a socorrer y le envolver con misericordia a todas las gentes que están sufriendo o que tuvieron algún percance o alguna situación difícil. Y los pones en manos de Dios, Él tiene más recursos. Un temblor de 7.1. Ah, pues sí, fue 7.1. Gracias. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ahora, si salen lágrimas, no pasa nada. Si late el corazón muy fuerte, es normal, están enfrentando un peligro, ¿verdad? Que no saben qué hacer, si correr, esconderse, meterse abajo de una mesa. Pero es normal, dejen que fluya, respiren, trabajen con la luz azul que ya les enseñé. Pidan a la Madre Tierra que suba su energía por todos sus chakras. Pidan a la energía celeste que venga y les ilumine en todas sus capas. Y por eso estoy compartiendo estas meditaciones para que tengan herramientas y puedan usarlas justo en cualquier momento o simplemente para ayudarse a tener su energía en equilibrio. ¿Ok? ¿Hay más preguntas? Y sobre todo cuando pasa el peligro, dar gracias a Dios porque todo está bien y que si se cayeron los vasos de los estantes, ¿verdad? Pues ni modo, los recoges y das gracias a que tú estás bien y nomás fueron los vasos. Pues sí, también con eso pueden ustedes contribuir. ¿Ok? Sí, efectivamente, algunos que ya han tomado cursos conmigo, pues ya han pasado temblores muy fuertes, ¿verdad? En la oficina y en el consultorio y en el salón de clases. Pero pues, como les digo, manteniendo la calma, ¿ok? Manteniendo la tranquilidad. Manteniendo la tranquilidad. Manteniendo la tranquilidad. Estamos dando preso. Sí. Bien. Ahora, vamos a continuar con nuestra plática, trabajando con otra parte que afecta mucho al cuerpo mental. ¿Sí se sienten con ganas de continuar? Sí. Ok, vale. Sí. Les mando mucho amorcito. Con más ganas. Les mando mucho amorcito. Bueno. Otra cosa que afecta también al cuerpo mental es los traumas psicológicos. Los rechazos, los rechazos, las burlas, manipulación, abusos, desvaloración, desconsideración, comparaciones con otros, apodos degradantes, etiquetación, desvaloración, expectativas no logradas y autoexigencia. Todo esto afecta. Todo bien, puro susto. Imagínense cuando la persona ha recibido todo este tipo de situaciones del entorno y no sabía cómo manejarlas y las fue guardando como capas, capas, capas que están afectando. Y le van acompañando, digamos, todos los años de su vida y los trae consigo creyendo que es parte de su historia y que necesita traerlos, ¿verdad? Para justificarlos. Pero ningún trauma es saludable. Ningún rechazo es saludable. Las burlas es en nosotros y dejamos que perfore nuestro campo aórico o no. La manipulación de los demás, si la dejamos, ¿verdad? Que otros nos manipularan, pues es porque no teníamos autoconciencia o autovalor. Y si nosotros manipulamos a alguien, pues podemos siempre pedir perdón al universo. Eso, voy a cerrar la puerta del balcón porque hay mucho ruido, déjenme, permítanme un segundo. Es que estabas contestando las llamadas. Es que ya ves que habla la familia. Es que se metió aquí. Claro, no. Aquí. Bien, entonces, tenemos que hacer todo lo posible por reconocer todos esos momentos de desvaloración de uno mismo. O que otros nos dijeron que no valíamos nada y que nunca llegaríamos a nada. Vamos a procurar hacerle frente a todo eso con amor y perdón. Porque si no lo hacemos, van a estar ahí. Imagínense, son como calcomunías. Hay pegadas en nuestras capas áuricas que traemos como manchas permanentes. Y está en nosotros retirarlas. ¿Por qué? Pues porque esto no me concierne. Estas son opiniones de los demás, no la mía, ¿verdad? Y todo lo que haya pasado ya no existe. Yo estoy ahora en el presente. ¿Hay otra pregunta? Cuando alguien tiene diferentes personalidades, ¿se le puede ayudar? Se pide al Creador, ¿verdad? Al Padre que nos asista y que envíe a sus ángeles a esa persona para que logre su estabilidad y pueda limpiarse de todo el dominio de esas energías negativas del ego que lo tienen envuelto en telarañas. Entonces, todo eso que supuestamente nos han hecho, ¿verdad? Nos han afectado. Vamos a procurar enfrentarlo con amor. Porque recordemos que esas personas le hicieron porque no tenían conciencia, no tenían información, no podían actuar de otra manera porque estaban cegados por el habitante del umbral, que es el ego o la sombra, ¿verdad? O seres de oscuridad que incluso le mandaron veneno mental, veneno emocional y veneno espiritual para que arremetieran de esa manera. Entonces, lo importante es quitarnos toda la basura que no nos compete y perdonar a aquellos que en su momento actuaron de una forma errónea, ¿verdad? Otra manera de que afecta el cuerpo mental es las expectativas no logradas, la autoexigencia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una expectativa de lo que debieras hacer y no sale, ya te frustraste. Si tú tenías una expectativa de que tal o cual persona debiera haber actuado de tal o cual manera o haberte tomado en cuenta cuando tú te has portado muy bien, pues también si recibes traiciones o recibes falta de respeto, pues es cosa de la otra persona, pero el importante es quitar de tu diccionario mental la palabra expectativa, ¿verdad? Y la autoexigencia de a ti presionarte tanto en lugar de ser gentil y amable y lo mismo a los demás, ¿quién eres tú para andar exigiendo, verdad? Además, ahora, otra de las cosas que también mancha el cuerpo mental es la culpa, la dificultad para soltar los aferramientos y obsesiones. Obviamente eso no es de nuestro espíritu, nuestro espíritu libera, fluye, se adapta, es considerado, se suelta, vive en el hoy y el único aferrado que guarda todo eso y nos restriega las cosas, ¿verdad? O nos inventa otras que no son, que son los seres de oscuridad, pues debemos estar bien atentos para no dejarnos contaminar con toda esta negatividad. También existe el conflicto entre espíritu y mente, entre mente y emociones, entre emociones y cuerpo. Imagínense cómo está la persona con esa guerra interior en donde ya no puede más consigo mismo y se le olvida, porque nadie le dijo que puede siempre acudir a su espíritu, con que uno diga, espíritu, sosiegame, alíneame, asísteme, oriéntame. Por supuesto que viene tu espíritu maravilloso, te envuelve y pone en orden todas tus capas, que estaban como piezas de un rompecabezas desfasado, ¿verdad? En el cuerpo emocional también se guarda el rechazo a la realidad, rechazo o discriminación de las personas. ¿Por qué? Pues porque el único engreído, ¿verdad? Es el ego, que piensa que es mejor de los demás, sabe más que los demás, tiene más capacidades, superior, tiene más dinero para hacer lo que se le da la gana y además, como se ha recibido, mucha programación e información nociva de diferenciación de clases, diferenciación de razas, de credos e incluso entre países y costumbres, en lugar de que todos trabajáramos como hermandad y seres fraternos sobre la tierra, pues existe esa negatividad que nos han instalado desde pequeños de la discriminación, que es lo que hablaba de la conciencia dual en pláticas anteriores, de estar comparando con bueno o malo, bonito o feo, alto o bajito y rico o pobre y cuanta cosa, ¿verdad? Entonces, procuremos que cualquier momento en que nos surjan los rechazos, pues claro que no son de nosotros, son de todo esto que tenemos que depurar. Ya les dije que el ego les está mostrando dónde hay que poner atención para limpiarlo, disolverlo y transmutarlo, en lugar que le digas, ay, quítate de aquí pensamiento malsano, ¿verdad? Y si esto no es mío, lo agarro, lo transformo con la luz violeta y ya. O lo mando a reciclar a las energías luminosas del universo. También al cuerpo mental se le sube el engreimiento y la soberbia por el nivel social superior que el individuo ha alcanzado. Entonces, pues claro, es que todos los demás les hacen los mandados. Y esto sucede mucho cuando los jefes tienen una gran empresa y no son considerados con todos los empleados, por ejemplo, que hacen grande esa empresa, porque si no estuvieran esos empleados, ese señor no ganaría el dinero que gana. Entonces, hace falta construir esta conciencia, elevar el reconocimiento a la labor que hace cada quien para evitar que aunque tú te llegaras a tener mucho dinero, no se te vaya a subir la soberbia. No dejes que por el hecho de que puedes comprar lo que quieras, vas a tratar mal al que está en otra situación. Lo que guarda también el cuerpo mental son memorias con cargas emocionales difíciles y con autojustificación y martirio. A ver, nos gusta estarnos martirizando y afligiendo una y otra vez, que es lo que hablábamos en pláticas anteriores respecto a la rumiación de cosas. Y el autojustificarte de que, ah, no, tú tenías la razón y los otros fueron los malos, los ineptos, los que te lastimaron, ¿verdad? Entonces, aprendamos a abrir bien los ojos y la conciencia a que todo lo que enfrentamos nos está ayudando con lecciones, con espejos para ser mejores y dejar de estarnos lastimando con cosas que no necesitamos cargar. Ya les he dicho, ¿verdad? Todo nuestro campo energético no es un bote de basura para andar guardando ahí cosas que no nos sirven. El cuerpo mental también se afecta por energías discordantes del inconsciente colectivo, como ya les dije, de los seres de oscuridad y de personas negativas. Todavía no. Las personas negativas alrededor no las puedes cambiar porque ellos tienen que quitarse sus propias cascaritas y sus costras y cada persona tiene que ir caminando, ¿verdad? Y subiendo los escalones de la escuela terrestre para aprender lo que la experiencia les indica. Pero lo importante es que tú no te afectes por las personas negativas. Si están hablando feo, cambia la conversación. Si están quejándose de la vida, cambia la conversación. Y si ya ves que de plano no se puede, puedes siempre pedir al ser superior de la otra persona que le ayude a ser mejor, ¿verdad? Mandando el mensaje telepático a la persona. Y si aún así la persona sigue siendo negativa y pesimista y sientes que pica su energía, bueno, pues le das las gracias, que le deseas todo bueno y te vas por tu camino. Pero no enojarse, no afligirse y no dejar que perforen el aura personas negativas. Ya vamos a dejar eso de ver por qué es algo que afecta mucho a las personas. Uno, por las supersticiones de que ahí les van a hacer un daño. Y dos, porque ahí es tan negativo que me dejó sus manchas en mi campo, ¿verdad? Entonces, procuremos evitar este tipo de pensamientos que son distorsiones de los seres de oscuridad. El cuerpo mental se afecta por la represión de su verdad interna, la represión del diálogo, el no comunicar como se debe, la falsedad, la adulación, la mentira, el actuar con conveniencia, ¿verdad? según la situación. Y es donde llegan a inventarse las personalidades falsas. También hace rato platiqué de que uno debe de ser uno mismo. Y si al otro le cae mal lo que decimos, pues es su filtro. Nosotros lo dijimos con amor, se molestó, pues tiene dos trabajos, molestarse y dejarse de molestar, hasta que entiendan que pues no lo hicimos por mal, ¿verdad? Pero sí es importante ser nosotros mismos, expresar nuestra verdad, defender los valores internos y ya no tener que estar desperdiciando gran cantidad de nuestra energía y guardándola y reprimiéndolo porque no nos sirve. El cuerpo mental también se afecta por programaciones recibidas desde pequeños, programaciones autoaceptadas, ¿verdad? Y esto debemos también hacer un análisis que ahora que hagamos la meditación vamos a poder detectarlo. Recordemos que no con una sola vez que hayas meditado con tu cuerpo mental ya le vaciaste toda la carga. Hay que ir mancha por mancha viendo por qué está ahí, qué le afectó, qué guardé ahí, qué dejé pasar, ¿verdad? El cuerpo mental se afecta cuando tiene enfoque de observación negativo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos cambiar ese enfoque negativo inventado por el ego, inconsciente colectivo y los seres de oscuridad a través del cambio de enfoque mental positivo? Si digamos, te hicieron una estafa, ¿no? O te pusieron, te cambiaron un cheque que tú diste por mil pesos y le pusieron cien mil y te lo cambiaron y te bajaron tu cuenta a cien mil pesos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es algo negativísimo y ves que por todos los medios legales no estás pudiendo recuperar tu dinero. Vamos a cambiar ese enfoque y decir, ok, este dinero obviamente a esa persona no le va a fluir y no le va a rendir porque robó un dinero que no era suyo. Segundo, en otra vida a lo mejor nosotros hicimos algo malo que estamos pagando a través de ese dinero y muchas veces a través de cosas materiales se limpian muchas cosas por la misericordia del universo y nos asiste en que no nos afecte a nosotros y que a través de cosas que nos desprendemos incluso de apegos nos facilita el continuar y el enfoque positivo es de que algo mejor va a venir, ¿verdad? Y lo compruebas muchas veces porque te llega de donde menos esperas alguna venta, algún contrato, ¿verdad? Y hay muchas formas en que el universo te lo compensa cuando ha sido una cosa que alguien se aprovechó de una situación porque son malos, porque son truanes, etcétera. Pero como ellos creen que se salen con la suya y eso lo hacen a muchas gentes, pues nadie les va a pedir cuentas. Recordemos que el universo es un gran educador que a través del karma y a través de los bumerangs que cada quien se genera pues van a tener que enfrentar las situaciones tal como lo hicieron, así va a ser. Entonces no debemos de preocuparnos sino enfocar en positivo, ¿verdad? No te dieron un trabajo que ya estaba seguro que te iban a dar, no importa, es porque hay un mejor trabajo, ¿verdad? O que te hicieron dar 10 vueltas, 10 exámenes en tal cosa y no se suscitó lo positivo, pues no importa, aprendiste mucho. Por eso es el enfoque positivo el que te saca de toda esa bruma que a veces te inventan todas las cosas negativas, ¿verdad? Y la claudicación, depresión, aislamiento, soledad es lo que también afecta al cuerpo mental. Es como si apagaras la luz y ya no tuvieras un foquito que te ilumine y sabemos que encendiendo un cerillito en una habitación oscura pues empieza a iluminar y lo mismo si le pides a tu espíritu en ese momento que sientes mucha depresión ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Ilumíname. Pues claro que te va a iluminar y evitar aislarte, ¿verdad? No importa que los demás, los amigos ya se hayan ido porque tú eres muy espiritual o tú tienes tu forma de pensar o ya antes bebías en las parrandas y ahora ya no estás en las parrandas y estás en un camino de una conducta más recta Entonces, no te preocupes, te van a llegar nuevas gentes con una mentalidad bonita Lo importante es buscar nuevos entornos, gimnasios, clubes, interés en algún hobby, participar en reuniones, hacer lectura o sea, tomar clases de algo, ¿verdad? Que te guste, que te apasione y eso te saca de esos estados de aislamiento, de soledad y depresión para que disfrutes tu existencia porque eso es lo que el creador quiere de ti Vamos a ver ahora unas gráficas que les he preparado para que se den cuenta cómo se mancha la energía cuando desplazamos erróneamente La primera gráfica está mostrando la depresión en donde obviamente le bloquea al individuo la comunicación con el exterior le bloquea la mente, le bloquea el diálogo, le bloquea su corazón y es la energía grisácea que envuelve a la energía espiritual y que le está opacando y por eso la persona siente esa depresión que debemos procurar salir de ahí Ahora, los traumas, los traumas los dejamos entrar porque no sabíamos cómo evitarlos, ¿verdad? Todo lo que haya sucedido, por ejemplo, hay gente que ha venido a consulta en donde tuvieron un intento de secuestro o tuvieron un asalto, ¿verdad? Y queda como un trauma, ¿verdad? Por la injusticia que sucedió, por la impresión, por la impotencia de enfrentarse ante un gente malvado, ¿no? Y por supuesto que tenemos que escudriñar nuestro cuerpo mental para ayudarle a limpiar estos traumas que se quedaron ahí porque no sabíamos dónde ponerlos y es muy fácil dejarlos ahí, embarrarlos, enredarlos entre las siete capas áuricas y como no se ven, parece que no están, pero tarde o temprano van a salir a relucir En la siguiente gráfica muestra los seres negativos, ¿verdad? Que hablábamos, que afectan a la persona y claro, le bloquean absolutamente todo, como ven, están con los hilos y el veneno mental y el veneno emocional el veneno verbal para que la persona sea hostil y lo bloquean completamente entonces siempre podemos salir adelante pidiendo a nuestro espíritu que rompa con esas basuras o simplemente no haciéndoles caso y pensar yo soy un ser de luz, mi luz le pertenece a Dios, mi luz es incorruptible y detectamos rápidamente la invasión de esas energías La siguiente gráfica es la evasión de la realidad, que la propia persona pues se va poniendo telarañas en su mente, en su espíritu, se va poniendo telarañas en su corazón, en su presente, ¿verdad? y lo afecta El siguiente es trastorno de identidad, como se fijan, tiene un montón de colores porque son las diferentes personalidades que la persona se inventa para tratar de agradar o de aparentar cosas que no es y pues también hay que limpiarlas porque es energía mental desperdiciada Las proyecciones negativas, pues ya hablábamos de que el cuerpo mental proyecta en todas direcciones y pues estamos generando una electricidad negativa en nuestra casa, en nuestro campo áurico, en nuestro trabajo en las personas con quienes interactuamos, en la calle por donde vamos tenemos que tener mucha cautela de evitar estas proyecciones negativas las que siempre podemos pedir a nuestro espíritu cuando hagamos la meditación que nos indique donde hemos dejado nuestra energía mental proyectada negativamente y nos va a mostrar que en tal tienda donde fuiste y te atendieron mal mandaste un pensamiento horrible a la persona que te atendió y se quedó ahí la plasmación por eso es que la persona tiene que regresar a reencarnar porque dejó su energía y sus basuras tiradas y tiene que venir a recogerlas y transformarlas en luz a través del perdón y reconocimiento La siguiente gráfica habla de aferramientos y culpas que obviamente está entre la energía rosa y roja y manchada con sentimientos todos verdes pardos que no nos sirven para nada y nos están abrumando en lugar de dejarnos salir nosotros siempre podemos quitarnos esta coraza esta turbulencia que nos está afectando y vamos a ir haciéndolo como una práctica constante de averiguar que tanto traemos cargando ustedes pueden hacer digamos una meditación del cuerpo mental para que les muestre donde han guardado depresión o donde han guardado traumas o donde tienen trastornos de identidad y lo van a ir haciendo no quieran abarcar todo junto porque no se puede y se estarían engañando la represión observen como la persona se pone sus propias ataduras y sus cadenas que le impiden actuar le impiden pensar le impiden avanzar y se encierra totalmente luego la rigidez y la exigencia la rigidez mental de que solo lo que tú dices está bien y los demás no y no aceptas los pensamientos las opiniones verdad de los demás y no aprendes de nada estás en lo tuyo y entonces pues también manchas tu campo energético y que te mantenga toda la noche en el viernes toma tu café ¿qué fue eso? alguien que se me metió ok francis ahora la auto justificación de rechazo embarra la energía de manchas cafés de manchas sucias ¿verdad? porque estás rechazando porque al rechazar a los demás pues estás rechazando lo que no quieres igual ver en ti mismo y por eso la misma persona se abruma con sus manchas energéticas y costas se contamina con su lodo personal la preocupación y la psicosis pues estamos viendo ¿verdad? que es toda una serie de falsas cosas que están por todos lados abrumando a la persona que no son ciertas y luego se siente agotado y débil y no puede pensar y no se le ocurre nada y no puede trabajar no puede solucionar nada porque toda su energía está ahí tirada y hablábamos también cuando la persona tiene conflicto espiritual conflicto emocional conflicto consigo mismo conflicto con la realidad pues vean cómo está partido toda su energía en múltiples zonas que son como fragmentos de sí mismo que tiene que volver a acomodar porque somos seres arcoiris manejamos todos los siete colores y tenemos que recuperar nuestra estabilidad y armonía también las memorias de incomprensión o desconsideración ya sea de otros que no nos comprendieron otros que no nos consideraron porque esperábamos ¿verdad? que por haber hecho un préstamo nos iban a tratar muy bien y resulta que no o que por haberles dado nuestro tiempo y nuestra abnegación pues debieran tratarnos con consideración y no lo hicieron y nos vamos manchando de esta energía verde toda musgosa que no nos sirve de nada y que está en nosotros quitárnosla porque recordemos no vamos a tener el pasado arrastrándolo y manchándonos de esta forma como vemos y lo que están viendo ahí es real se ve en las en las fotografías áuricas y la afectación de influencias del entorno pues obviamente está en nosotros si las dejamos entrar o no tenemos siete capas áuricas para que nos protegen y está en nosotros si le abrimos la puerta a las ideas de este y a lo que el otro piensa del futuro y las malas impresiones que tiene del estado de la sociedad así que en nosotros está evitar todo este tipo de distorsiones en la energía mental dicho lo cual pues ya tenemos una idea de lo que sin querer a veces dejamos que suceda porque no sabíamos cómo manejarlo y ahora vamos a tener un método para evitar caer en esto ¿verdad? y nuevamente les repito sean muy amables y gentiles con ustedes mismos perdonen los errores que cometieron en el pasado y pidan perdón a quienes hayan ofendido si ya no están pueden mandar su petición al universo para que llegue pero lo importante es reconocer ¿qué hiciste? ¿por qué lo hiciste? ¿qué te llevó a tener esa subyugación ante la negatividad y entonces estás transmutando partículas y recuperando tu luz ¿verdad? ahora vamos a pasar a la meditación ahora vamos a sentarnos cómodamente con la espalda erguida las palmas permanecen hacia arriba descansando sobre los muslos vamos a iniciar con las respiraciones inhalamos profundo 1, 2, 3 sostenemos 1, 2, 3 exhalamos 1, 2, 3 inhalamos profundo 1, 2, 3 sostenemos 1, 2, 3 exhalamos 1, 2, 3 pausa inhalamos profundo 1, 2, 3 sostenemos 1, 2, 3 exhalamos 1, 2, 3 pausa con estas respiraciones al ritmo de 3 bajamos a niveles alfa donde podemos trabajar con nuestra mente en forma óptima vamos a censurarnos de nuestro antenaje desde nuestros pies están las raíces luminosas que penetran al centro de la tierra y la tierra comparte su luz fortalecedora por todo el cuerpo ascendiendola al llegar a cabeza extendemos las ramas tocando el cielo estas ramas luminosas reciben la luz celeste bajando hacia todo el cuerpo llenándolo de luz estabilizándolo y manteniéndonos en antenaje cielo tierra espíritu y materia sentimos la estabilidad que nos brinda y ahora pedimos al universo que nos envíe un espejo cósmico que se posicione frente a nosotros amorosamente pedimos a nuestro ser superior nuestro espíritu sabio que nos muestre la imagen de nuestro cuerpo mental se puede llegar a ver una silueta totalmente azul o se puede llevar contrastes grises negros se pueden ver zonas que están débiles ausentes huecas se pueden detectar manchas orificios rayos saliendo fugas energéticas lo que podamos ver estará bien a medida de que ejercitemos más la visión espiritual podremos captar más y más cada vez observamos como está la verdad de nuestro cuerpo mental cuando detectemos alguna zona que necesite ayuda vamos a pedir al universo un rayo violeta que llegue por la corona baja al tercer ojo y lo proyectamos desde el chakra de la frente directamente hacia la imagen hacia la zona donde aparece la anomalía el rayo violeta es un rayo de transformación nuevamente con amor pedimos a nuestro ser superior nuestro espíritu sabio que nos indique que es lo que dejamos guardado ahí en esa mancha o en esa anomalía que estamos trabajando el día de hoy podemos llegar a captar alguna escena situación sentimiento sensación vinculada con lo que está ahí que almacenamos en nuestro cuerpo mental permitimos que el rayo violeta penetre para transmutar las partículas en distorsión el día de hoy vamos a centrarnos solo en esa mancha o en esa anomalía a medida que tengamos más tiempo podemos investigar algunas otras manchas para irlas trabajando una por una y con mucho amor y con actitud de perdón vamos a ir transmutándolas con la luz violeta ahora pedimos al universo un rayo rosa que penetra por nuestra corona sale por el tercer ojo y lo proyectamos a esa zona donde estamos trabajando la alteración o anomalía en el cuerpo mental esta luz rosa facilitará el que podamos emanar el perdón y la liberación para ese apego anteriormente dejamos trabajando en rayo violeta ahora vamos a permitir que siga trabajando en rayo rosa ahora pedimos al universo un rayo de color azul índigo que desciende hacia la corona pasa por el tercer ojo y lo proyectamos a esa zona donde estamos sanando nuestro cuerpo mental mantenemos abierto mente y corazón para captar las reflexiones de lo que nos está ayudando a entender este enfrentamiento respetuoso con nuestro cuerpo mental lo que sea que podamos captar estará bien lo que sea que visualicemos debemos agradecerlo sin forzar permitimos que ese rayo índigo se expanda y envuelva todo el cuerpo mental para así restaurar la frecuencia vibratoria del cuerpo mental en balance en equilibrio y saludable y saludable hacemos conciencia de la sensación que percibimos al observar nuestro cuerpo mental recuperar la luz llena de armonía y balance ahora con nuestras manitas espirituales vamos a tomar la silueta del cuerpo mental para incorporarla a nosotros mismos vamos a fusionarnos con esta luz renovada de nuestro cuerpo mental para que se impregne se fusione se distribuya correctamente la luz azul índigo sentimos la sensación que nos produce esta frecuencia vibratoria del azul índigo en nuestro cuerpo mental a medida de que dispongamos de más tiempo podremos investigar otras zonas del cuerpo mental que requieren ser trabajadas lo que sea que hayamos captado vamos a anotarlo también en nuestra bitácora espiritual para tomar nota de lo que recibimos y así tomarlo en cuenta para mejorar nuestro manejo del cuerpo mental agradecemos agradecemos a Dios el habernos enviado en rayo violeta el rayo rosa y el rayo índigo sanadores para hacer este trabajo de enfrentamiento con amor y con perdón para restaurar nuestro cuerpo mental agradecemos al espejo cósmico que nos permitió enfrentar nuestra verdad interior permitimos que regrese al universo este espejo cósmico permanecemos con nuestra mejor disposición a ir ayudándonos a nosotros mismos con esta técnica y a despejar las cargas obsoletas que no nos sirven y que estaban ocupando espacio en nuestro campo mental gradualmente sentiremos más y más ligereza en nuestro campo de energía vamos respirando dentro de esta burbuja azul recobrando control control consciente restableciendo nuestros movimientos muy a gusto y descansados respiramos suave gentilmente recobrando los movimientos nos vamos estirando respirando y abrimos los ojitos cuando estemos listos despejar espero que esta meditación les ayude mucho y ahora tienen otra técnica más para usarla cuando lo requieran les deseo que la luz les ilumine y les bendiga hasta la próxima nos vemos buen día gracias Amén. Amén. Amén.